Las esquinas del gramado del Defensores del Chaco, había empujones, habían tirones de aquí para allá y uno se preguntaba qué fue lo que ocurrió o si era repercusión de algo del juego. No, en realidad el arquero de Cerro Porteño, el brasileño Jean Paulo Fernández, sale corriendo a reclamarle a un pasapelota quien sabe qué en ese momento. Posteriormente ya se conoció a través de unos cronistas que estaban cubriendo estas escenas que el arquero de Cerro Porteño se fue a reclamarle al pasapelota que le devuelva su rosario. Era un rosario, aparentemente, recuerdo un abuelo, vamos a ver un material que él mismo publicó explicando lo que ocurría. Las primeras informaciones decían que el pasapelota supuestamente agarró el rosario y lanzó a gradería norte donde por ayer que Olimpia era local también estaba ocupando ese lugar la hinchada de Olimpia. Quisieron atajar al arquero para que no pase a mayores y se empezaron a mezclar todos los jugadores de ambos equipos, cuerpo técnico, etc. Algunos peleándose, otros buscando el rosario. Exactamente. Esto publicaba la novia de Jean Paulo Fernández. Decía, ¿qué pasó por tu cabeza, estúpida? Pasa pelota que tiraste el rosario de Jan a la hinchada de Olimpia, dice. Eso tenía un significado familiar para nosotros y para vos eso solo fue una broma, dice. Dios vio lo que hiciste. Esto decía Shai Victorio, ya también una mujer conocida por ser la novia de Jean Paulo aquí en nuestro medio. Y posteriormente ya también Jean Paulo hacía una publicación del video explicando. Esto ya viene posterior a todo lo que decía. No sé si vamos a ver el material de Jean Paulo. Vamos directo. Bueno, Jean Paulo explicaba lo que ocurrió, lo que yo ya estuve relatando. Minutos después, seguía el superclásico, pero a nivel rosario. Esto era ya cerca de las 11 de la noche más o menos. Y decía lo siguiente. Gabriel Medina, el chico con el que discutí al final del partido pensando que él fue que se apropió de mi rosario, me contactó vía Instagram. Me contó que su compañero, otro pasapelota, era el que tenía el rosario y que él iba a hacer que me lo devuelva. Hace unos instantes me lo devolvió y lo arroba ahí. También posteó o publicó la captura en donde Medina le escribía a Jean Paulo y le decía, hola Jean, soy el pasapelota con el que discutiste, me das un contacto, quiero hablar contigo, estoy en la Villa Olimpia. Es esta captura justamente. Y le prometía que iba a devolver o él iba a intervenir para que le devuelvan el rosario. Ya posteriormente había un BTR o un material en realidad en las redes sociales de Jean Paulo, en donde él explicaba todo esto que estamos viendo y además pedía disculpas por haber discutido con el pasapelota equivocado. Vamos a mirarlo. Mirá, mirá, mirá. El hombre más rápido del mundo. Muchas gracias, hermano. Recuperaste. Por eso, por eso. Hermanos, estoy acá con Bernie, abogado del club, estoy acá con toda la humildad para pedir perdón a Gabriel Medina y agradecer a él porque fue él quien recuperó mi rosario. Y el momento de partido, apuntar a él como lo culpado y yo me fui a él porque era una cosa personal para mí, de mi abuelo. Y me fui a cobrar a él el rosario. Pero él sabía con quién estaba el rosario. Tenemos todos los datos ya, pero no vamos a publicar ahora. Vamos a juntar pruebas y aproveché para agradecer a él y pedir perdón. Pero, como yo dije, una cosa de familia y de mi abuelo y yo me quedé extremadamente enojado. ¿Verdad? Así mejor. Dale. Gracias, hermano. Bien, ahí teníamos lo que decía el arquero de Cerro Portiñón. Pregunto, porque no pudimos ver, al menos esto ocurrió al final prácticamente del encuentro. Nosotros ya estábamos al aire en ese momento. El rosario estaba al costado del arco. Casi atrás. Es donde regularmente dejan ahí el agua, la toallita. Correcto. Ahí estaba. Entonces, este pasa pelota, agarra. No, no fue este, fue otro, aparentemente. No, 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 bueno, otro. Un pasa pelota. Un pasa pelota, X, agarra al rosario y ¿qué hace con el rosario? Y lleva. ¿Y dónde lleva? Llevó el rosario. Y aparentemente lleva con él, porque el pasa pelota le dice... No, pero la señora del arquero de Cerro Portiñón dijo que tiró a la hinchada. Es que esa era la versión del arquero. El arquero dice que él vio que un pasa pelota agarra al rosario y tira hacia la gradería. Y los cronistas también habían publicado esa versión. Pero lo cierto es que aparentemente llevó el pasa pelota el rosario y el pasa pelota equivocado, al que lo acusó Jan, fue el que hizo, qué sé yo, el contacto como para recuperar el rosario. Porque estaban ya en la video limpia cuando le escribe el pasa pelota a Jan. Él aclaró igual que no lo agredió, porque vi que lo criticaron mucho, ¿verdad? Que no lo agredió al pasa pelota. Para mí que no iba a conseguir tampoco el resultado que tiene ahora, ¿verdad? Que es haber conseguido su rosario. No, si no tenía esta reacción de gritar y empujar y que se genere todo eso. No sé si en un lugar así como una cancha, hinchas y demás, tipo pidiendo civilizadamente. Hola, ¿alguien me puede conseguir mi rosario? No sé si iba a conseguir algo. Ahora, ¿para qué lugar? El rosario se robó porque sí, para molestar. Y quizás le querían hacer una broma. Por ahí, mira que habrá pasado muchas cosas. Le querían haber jodido, le podían haber hecho una broma. O quizás el pasa pelota pensó que lo arrojaron desde la grada. Le habrán dicho eso. Muchas cosas pudo haber pasado. Pero no se sabe realmente, o sea, nunca se tuvo conocimiento. Yo no soy cerrista, si no sé nada de los jugadores cerró. Pero no es de público conocimiento que suele llevar este rosario. No, yo soy futbolero. ¿Y es la primera vez que veo? Es la primera vez que veo. ¿Y vos sos cerrista? Pero él había contado en un video una vez la historia del rosario, el abuelo. Y no sé, la verdad que no. Es normal que los arqueros dejen cosas cabaleras. Eso sí. Hay inmediaciones de largo. Para mí que iban a hacer un payé con ese rosario. Bueno, y de todas maneras, capaz que lo hicieron. La brujería, sí. Pero ¿cómo que tiene que ver la brujería con el rosario? Al contrario. La presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Claro, pero la gente que hace esta pavada usan y maldicen. La gente está re loca. Bueno, yo estuve viendo en las redes sociales que hubo mucha gente que le criticó al jugador por haber hecho eso, por generar un quilombo, como lo dijo Sebas, en un lugar donde no es el lugar para hacer ese tipo de cosas. Pero si siempre hay quilombo en la cancha. Sí, pero que hagan ellos mismos, o sea, que hagan la hincha es más diferente. Bueno, pero la habían robado. Una broma de mal músculo. Porque realmente fue un robo. Un robo, una broma. Pero yo le puedo entender a él, o sea, él en ese momento no habrá pensado en nada, solamente habrá pensado en el rosario de mi abuelo. O sea, nunca más voy a recuperar ese rosario porque obviamente se tiró la parte del hincha. Y me gusta mucho también que él salga a pedir disculpas. Me gusta que la gente está empezando a hacer eso. Cuando se equivoca, sale y pide disculpas. Está bien que normalicemos también que nos podemos equivocar. Igual ya los perros empezaron a aprovechar como para... Él tomó muy en serio esto para decir... Yo no sé si va a denunciar al pasapelota o qué piensa hacer porque dice... Hay videos de todo lo que ocurrió, dice... Y tiene que haber, se supone. Le va a denunciar al pasapelota por haber agarrado el rosario de su abuelo. Hoy también fue tendencia en Twitter y la gente hizo una comparación, un paralelismo así horrible. Lo comparaban inclusive con Trote o así una guerra campal tipo... En el transcurso de la tarde sí hablaban inclusive sobre lo que pasaba con él, lo que pasó con Trote en su momento, por el caso que él había tenido con la mujer anterior, con la ex esposa. También se tuvo... Se tocaron varios temas sensibles realmente hoy en la tarde. Por un poquito con lo que comentaban en redes sociales. Realmente me parece una broma o un robo. Fue de muy mal gusto. Obviamente yo reaccionaría de igual manera. Y como dice Sebas, yo creo que fue un milagro que haya recuperado su rosario. Pobrecito, el tipo también se movió seguro si prácticamente él le iba a ser escrachado. Igual buen pibe si es el que le recuperó el rosario. Yo me iré a mi casa a dormir, ¿verdad? Y si fue ese inventó nomás y dijo que el auto pasa pelota... No sé. Pero se va a saber en el vídeo. Está investigando, dijo el jugador. Está investigando. Está investigando. Ahora, ¿cómo la justicia va a investigar algo así? Es lo que yo quiero... ¿Quién llevó el rosario? Bueno, pero hay algo que también tenemos que entender. No es la primera vez una reacción hacia el arquero de Cerro Porteño. Es una persona impulsiva. Sí, muy impulsiva. O sea, acá independientemente de que sea de Cerro Olimpia o de Libertad, Guaraní, Sol de América, no importa. Jan Fernández es una persona con un temperamento fuerte y con un carácter muy especial. Es un chico bastante especial. Por eso te digo, o sea, no... Llama la atención, o sea, que llama la atención cualquiera si en este caso podemos reaccionar de esa manera. Pero él tiene que entender que es futbolista profesional también. Pero siempre está pidiendo disculpas porque no es la primera vez que yo lo veo pidiendo disculpas por un acontecimiento como el que pasó ayer. Se dio la última vez que lo habían sancionado, si mal no estoy. Claro, lo habían expulsado. Entonces ya tuvo un antecedente próximo a lo que había pasado también antes a la sanción. Entonces siempre es como que después de cada acontecimiento se vienen las... Perdón, amigos, o perdón a todos. Y la gente le cree, ¿verdad? Que es lo que todavía sorprende un poco. Inclusive Chiqui Ábalos creo que en su momento iba a tomar cartas en el asunto. Chiqui Ábalos. Perdón, Arce, perdón, Arce. Chiqui Ábalos iba a tomar cartas en el asunto. Chiqui Ábalos no estará ahora en Twitter seguramente. Perdón, Arce. O viendo teleshow. O viendo teleshow, sí, exactamente. Entonces no controla sus emociones el jugador de... Por eso te digo, emocionalmente él es una persona impulsiva. O sea, sea de Cerro, de Olimpia o de... Claro, no. De Libertad o de San Lorenzo. Lo que pasa es que normalmente decimos, no, vos estás diciendo que sos Olimpita. No, o sea, es una persona que emocionalmente... Qué sé yo, su temperamento, no sé. Qué sé yo. Tiene que buscar un equilibrio. Bueno, Chilaver era así también un poquito, ¿no? Sí, Chilaver. Chilaver también tenía su temperamento. Era así. Revolucionario. Son futbolistas, trabajadores, pero con un temperamento muy especial. Bueno, Arturo, una vez más. Infaltable. ¿Qué es lo que normalmente ocurre cuando se genera este tipo de episodios? ¿Quién adivina?